¡Suscríbete! 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 El que dice, me dejó y se fue, la mujer que me dice, me dejó y se fue Ahora ella quisiera volver, ahora ella quisiera volver ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora Cuando te fuiste, no te dio pena, cuando te fuiste, no te dio pena Ahora sufre esta condena, ahora sufre esta condena El público conmigo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora Necesito palmas, ahora sí, palmas arriba ¡Eh, eh, eh, eh! Dale palmas, caray, dale palmas Guapé, me digas tú Yo quiero a ti, chumby, baby Jumby, no, mi guadalá Guapé, guapé Guapé, me digas tú Yo quiero a ti, chumby, baby Jumby, no, mi guadalá Guapé, guapé Con la cintura Con la cadera Si lo que quiere De bailar Si lo que quiere De gozar Si tú quieres bailar Sopa de Caracol Guantanerico Sur Venga, venga Lumi, lumi, guana Sopa de Caracol Lumi, lumi, guana Con la cintura Con la cadera Si lo que quieres Si lo que quieres Si tú quieres bailar Sopa de Caracol Guantanerico Sur Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga